El espacio de la comunidad de Sarmiento para jóvenes condicionado, muy bueno para las necesidades de esa época. Había cinco jóvenes muy motivados, muy identificados con la institución y con el judaísmo, pero no había algo más. Entonces comenzamos a hacer un equipo, una semicomisión de jóvenes, unos jóvenes siete, ocho, diez, semanalmente almuerzos universitarios, dos actividades una vez al mes, así hasta que Abuj Hashem comenzamos a ver de nuevo vida. Armamos actividades distendidas y veíamos que eso era lo que buscaban los chicos, la generación milenial, en general un lugar distendido, amable, que les permitiera sentirse libres y de paso tener contacto con Torah y obviamente si podían viajar, mejor. Nosotros teníamos un desafío muy grande, teníamos el best-seller, el Antiguo Testamento más específicamente, y sabíamos que este libro lo había escrito Dios. Ahora, ¿cómo le hacemos para que realmente se interesen en este libro? Y es ahí donde nosotros comenzamos a entender nuestro gran desafío. Si hoy en día hay judíos que no sienten la Torah con alegría, o hay judíos que no tienen interés en la Torah, es porque hay un error en la transmisión, en la comunicación, cómo nosotros comunicamos este mensaje. Y es ahí donde nosotros dijimos que tenemos que cambiar y que tenemos que reformarlo. Tenemos que adecuarnos a los jóvenes de hoy, que se les llama milenial, hablarle en su propio idioma, crear un vínculo, un conductor, y eso es un gran desafío. Nos preparamos todo el equipo, que en ese momento era la Comisión de Jóvenes, nos preparamos para saber, para poder transmitir esta Torah de la mejor manera. Creo que tres cosas fueron importantes. Una es la sensibilidad, el profesionalismo y la entrega. Creo que esas tres cosas, si las tienes y las combinas con un elemento fundamental y vital, que es que lo haces, le Shem Shamaim, que lo haces en alas del cielo, creo que las cosas tienen que salir bien. Estoy seguro que las cosas van a salir bien. Así que sobre esos motores nosotros comenzamos un camino y dijimos que hay que crear empatía. Un trabajo que realmente había que hacer y que se está haciendo para muchos jóvenes de acá de Córdoba. Hay que bajar al mundo de los jóvenes y hacer algo por ellos. Creo que un evento clave que yo recuerdo mucho, con mucho cariño, es cuando uno de los alumnos que acostumbran a venir a este lugar, o Hashem, una persona muy cercana, muy querida, me estaba comentando que sentía que el lugar que teníamos era muy cuadrado, todo muy convencional, muy a la antigüita, que necesitábamos algo nuevo. Pero no era solamente crear un espacio, necesitábamos algo más, porque solo un espacio es vacío, el espacio tiene que tener contenido, tiene que tener una identidad. Aportar algo en un montón de personas que a su vez van a aportar a otras personas. Formar una comunidad, una comunidad judía, que muchos jóvenes hoy en día nos vemos como que no tenemos una respuesta clara a eso, y nos sentimos que no pertenecemos a una comunidad en sí mismo. Así que dijimos, ok, ¿qué? Un lugar, un espacio con identidad, una identidad propia, en el que se pueden desarrollar distintos programas específicos para los intereses de cada chico. Si empezamos a pensar así, yo empecé a meterme en internet, a ver lugares así como lo que hace Google, o sea, empezar a empaparme de las nuevas corrientes y lo que los jóvenes están buscando hoy en día. Según la necesidad que le podamos brindar tanto para su vida familiar, su vida íntima, su vida profesional, su vida como persona y en desarrollo con la otra persona, y obviamente su vida judía en el entorno y espiritual. Todo estaba muy lindo, pero ¿cómo lo logramos? Se necesita presupuesto, se necesita profesionalismo, ¿dónde? Se necesita un equipo. Rafa Jonathan está muy entusiasmado y presentó todo un proyecto más o menos lo que quería armar, y se fue de gira para hacer un poco de fanraising para lograr el proyecto. Cuando volvió y dijo que tenía la plata, fue una alegría muy grande, y empezamos a pensar y a diagramar específicamente el espacio. Yo sabía que existía este lugar, que es un templo que estaba en su momento semi-abandonado, estaba lleno de cosas inservibles, y este lugar estaba realmente abandonado. Dijimos, bueno, reactivemos este lugar, ya lo tenemos, hay que hacer algo con él. Y la gente que estaba comprometida con la causa, creyó en el proyecto y aportó. Entonces nos pusimos a pensar y a hablar de qué nombre y qué identidad darle, y nos dimos cuenta que eso ya existía, que esa red, que esa identidad, que esa cantidad de alumnos dispersos por todo el mundo, tiene un denominador común que se llama Olami. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no abrimos el primero Olami Center del mundo? Si vemos hoy en día a la gente que es parte de Olami, es increíble porque son muy variados y todos se sienten identificados con Olami. O sea, puedes ver que quizás entre ellos no serían amigos, pero en una actividad donde juntamos a todos, de pronto hay algo que los une, y eso no tiene palabras. El ver que todos están conviviendo armónicamente con un objetivo, que son parte de Olami y que son de distintos grupos, creo que es un logro que la verdad nos llena de satisfacción. Olami me dio una oportunidad de una conexión personal que no tuve antes y me dio nuevas relaciones de amistad. Un lugar para estar, para estudiar, para sentirse en confianza. Poder compartir con otros chicos de mi edad. Volverme a conectar con mis raíces. Sentirse identificado con ser judío, ser israelí, y sentir que somos parte y formamos parte de una comunidad. Un lugar cómodo, con gente buena onda, donde se puede aprender, se puede crecer. Olami me ha dejado varios valores morales, sobre todo, con respecto a cómo actuar ante diversas circunstancias, digamos. Es la continuidad judía en sus valores fundamentales. Saber relacionarse con el otro, entenderlo, escucharlo. Descubrí lo que es tener una identidad, lo que es tener valores, lo que es respetar al prójimo. Cuando venimos acá es como que se habla más de la verdad y de cómo son realmente las cosas, y no lo que todo el mundo dice por decir, aunque no tengas fundamentos de nada. Y el hecho de conectarnos con lo nuestro, con lo que somos en nuestra esencia, que somos judíos, es el hecho más gratificante que podemos tener de saber de dónde somos, quiénes somos, qué nos pasó, qué nos estuvo pasando, y poder encargar un futuro próspero y de la mejor manera. Sin darnos cuenta, nosotros estamos haciendo pequeñas, grandes cosas, y yo me considero un eslabón más de esta gran cadena, que sí creo que es una gran cadena y muy fuerte y difícil de romper. Nos atrevimos a intentar, creamos tendencias en Córdoba, y creo que aquí la persistencia, la perseverancia, creo que nos llevó a conseguir, primero que nada, un grupo de jóvenes comprometidos para poder gestar un sueño, para que pasase de una concepción a una realidad. Y creo que Hola a mí fue exactamente lo que Córdoba necesitaba. Actualmente estoy muy conforme con los resultados y con los objetivos que nos planteamos, creo que estamos cumpliendo mucho de ellos. Se crearon un espacio con identidad, con identidad judía, un espacio propio en el que una vez que los chicos entran, se sacan un montón de prejuicios de encima. Somos parte de esto y de este crecimiento, y ver cómo Hola a mí crece es muy lindo, porque también Hola a mí no solamente crece solo, sino que cada uno de los que somos parte de Hola a mí también crecemos con él. Aparte de considerar hicimos un grupo de amigos, eso creo que queda para toda la vida, más allá de la Torah, más allá de las enseñanzas, el ver un grupo de amigos siempre es importante. Yo me animaría a decir que es como un hogar. Una familia. Para mí Hola a mí significa identidad. Significa encuentro. Significa transmisión. Compromiso. Y significa continuidad. Es muy interesante ver cómo los jóvenes se van acercando, se van involucrando, van reconociendo su judaísmo, reconociendo qué es el judaísmo para ellos, y qué es lo que los mueve, y en dónde se sienten más cómodos en la amplitud que tiene el judaísmo. El judaísmo se hace con alegría. Si no hay alegría, no hay profecía. Si no hay alegría, no hay estudio. Y está escrito que el ser humano no estudia, no aprende, no adquiere el conocimiento, sino solamente las cosas que su corazón desea. Me da mucho gusto. Cuando uno está cerca de ellos, de los estudiantes, a través de seudot de Shabbat, de escenas, de actividades, uno va viendo cómo van generando pequeños cambios que para ellos significan mucho en su vida diaria, cómo van cambiando su relación interpersonal con el prójimo, cómo van cambiando su relación con el judaísmo, cómo van cambiando su relación con el judío observante, cómo van viviendo distintos prejuicios y cómo se van sacando estos prejuicios y empezando a tener una mirada distinta tanto del judaísmo como del mundo en general. El lema, la misión de Olami Center es Joy to be you, que los jóvenes disfruten de su judaísmo y que justamente uno a través del gozar, del sentirse pleno de su identidad, es donde él va a poder lograr sentirse pleno de sí mismo. Olami en una sola palabra es conexión. Valor. Oportunidad. Continuidad. Y a Olami Center lo definiría como unidad. Un grupo de amigos. La calidad humana que hay. Lo definiría como educación. Identidad. Familia. Unión. Comunidad. Y Olami es nuestro, tal vez, nuestro lugar en la comunidad. Una vez tuviera sido posible sin el acompañamiento el apoyo de un montón de estudiantes, alumnos que son voluntarios, que sería imposible nombrarlo a todos. Que hemos creado una sociedad, una comunidad de individuos mejores que antes de entrar a Olami. Y esto no es por las actividades y no es por el estudio, sino es por el espíritu que se vive aquí. Es porque hay una transmisión de hermandad, de comunidad. Y eso es algo maravilloso. Crear un terreno ameno, armonioso, bien diseñado. Un terreno en el cual la gente se siente cómodo. Y eso es lo más bonito de que tiene este lugar. La sensación que te da de hogar. La sensación que te da de hogar. La sensación que te da de hogar. ¡Gracias! Gracias.